Casémonos a bordo de un transatlántico. Oh, mire que hay que casarse y encima a bordo de un transatlántico. Sí, señor, este es un informe acerca de un servicio que prestan algunas líneas de transatlánticos que consiste en casar a las personas. Ahora bien, yo me pregunto, buenas tardes, señor. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Se trata de casamientos programados con antelación o de personas que estando en un viaje, en un crucero, o yendo a Génova, por ejemplo, se conocen, les da gana de casarse y ahí lo resuelven? No, señor, no se puede resolver. No, no. Pero es que estoy anotando. No. No, no importa, no anote. Sí, sí. Esto es muy programado. Hay gente que reserva con cinco años de anticipación. O sea que no me diga que este crucero está preparado solo para eso. ¿Es especial para los casamientos? Para los casamientos. Pero es que estoy anotando. Especial, ya me entiendo. No, bueno, está bien. ¿Usted cuándo se quiere casar? No, no, yo no me voy a casar. ¿Por qué no se va a casar? No, porque nadie quiere. Bueno, pero quiero ver cuáles son las particularidades. Y acá, en este informe, dice, están escritas. Las ceremonias se realizarán solo en los días de navegación, no cuando se visiten puertos. ¿Por qué? Claro, tiene que ser en el mar. Claro, no, el barco está en un puerto, claro, porque para eso bájese y cásese en cualquier boliche. Sí, no vale amarrado. Igual no hay un problema de jurisprudencia ahí en aguas. Posiblemente, sí. Los novios contarán con la ayuda de un coordinador de bodas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene coordinador de bodas? De bodas. Ah, perdón. A bordo. ¿Quién ayudará con lo relacionado a la ceremonia, a la recepción y hasta incluso reservaciones de spa o de salón de belleza? Claro, porque... Espa al salón de belleza. Porque usted se casa en el buque y también se va de luna de miel ahí mismo. Ahí mismo, hace todo. Incluso si el viaje es largo, hasta puede divorciarse. Sí, sí. Ese es otro barco. A la vuelta. A la vuelta se divorcia, claro. Hay un barco para divorcio. Sí, es un submarino. También le hacen los trámites, le hacen todo. ¿Y cuál es que...? ¿Por qué una persona que se casa va al spa? Se supone que uno se casa limpito. Para pegarse una enjuagada, ¿no? No va a ir a su propio casamiento todo roñoso y haciendo toda clase de salvedades ante la novia. Mirá, disculpame, pero estuve trotando. No, no, nosotros le hacemos un lavaje de cutis completo, con mascarillas de almendras y todas esas cosas que dicen que hacen bien a la piel. Claro. Y usted llega a Lozano. ¿Qué se va a hacer con Lozano? No, no, señor. Llega a Lozano. Marjito Lozano, ¿qué tal? Con el cutis Lozano a la boda. Ajá. Y lo divertido puede ser, no sé si... No, espere que le cuento. Bueno, pero ya me estoy divirtiendo. No sé si lo contempla en este informe que usted tiene, pero si no, se lo cuento yo. Lo divertido es cuando hay más de una boda en el mismo barco. Ah, no, acá dice que no está permitido porque se arma todo un firulo que no es muy... Sí, pero imagínese... La gente se equivoca, hay entrecruzamiento de parentelas... Bueno, pero después puede hacer el mezcladito, después a la noche... No, señor, no está permitido, esto es un barco serio. Pero, sí, buenas tardes. Sí, sí, sí. Soy el capitán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero no se puede hacer, por ejemplo, una boda encubierta. Una boda encubierta, claro que sí, tiene razón. Una boda en la cubierta. Y la otra que en la centina. Claro, otra de Dios que hay transatráticos que tienen varios pisos. Sí, no, bueno, pero van a estar encerrados nada más y arriba se están divirtiendo bárbaros. En muchos salones. No, porque la idea es que seas la estrella y que todos te tengan envidia. Bueno, no sé. No hay otro, a mí no me gusta casarme cuando se está casando otro. ¿Qué es esto? Imagínate que vamos a una iglesia y ahí hay dos curas. Uno en cada sector del altar. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y entran parejitos. Van despachando. No, pero veo que a veces, no es simultáneo, pero a veces hay novias esperando. Esperando. Y haciendo los gestos. El gesto del cura como que redondee. Sí, el cura. No, ese no sé si es el gesto de redondeo. Bueno, o algo. Y están los parientes, que por ahí uno que llegó temprano empieza a ver el otro. Sí, hay parientes mezclados. Vos lo ves a un tipo que tiene cara de que es pariente del casamiento donde va uno. Sí. O una mina, ponele. Dice, uy, ahora si vamos a la fiesta y va esta mina, voy a tratar de atropellarla un poco. Y resulta que no, que es del otro casamiento. Es del otro. Todos los vivos son del otro casamiento. Y en el tuyo van todas viejas, toda una cosa. De la anterior. Los cachos. ¿Sabe lo que me pasa a mí también con las novias, el vestido de novia blanco, con todos esos accesorios que tienen? Sí. Igualan a las mujeres, se empiezan a parecer. Que hay una cosa que no me gusta para nada es el vestido de novia. Sí, es muy, sí. Sinceramente le digo. Y entonces, la mujer es que era como muy atrás del vestido y todo eso. Sí, sí, está adentro de ese vestido. Pero muy, muy adentro. Muy adentro, muy adentro, sí, sí. Entonces, me ha sucedido de ir al casamiento de una compañera de trabajo. Claro, ¿qué tal? No amiga, una compañera. Y la he confundido de lejos con la novia anterior. Entonces, como yo no conocía... Habiendo dos casorios, claro. Habiendo dos casorios. Y como no conocía al novio, digo, qué sé yo, un tipo ahí vestido de traje. Porque además, las mujeres se maquillan de un modo muy extraño, casi único. Ese día solo se hacen todas esas cosas. Claro, entonces, sí es común. Yo creo que el novio las debe desconocer, de algún modo. Creo que no se parece. El novio la desconocer, viene con pestañas postizas, muy... Sí. Ese vestido, otra vez. Muchas cosas y el tocado. Sí, sí, sí. No, me parece que mejor no me caso nada. Bueno, no, pero hay que prestar atención a qué novia saluda. Porque uno está saludando y digo, me parece que no es. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el barco? Si usted está casándose y viene un tifón, viene una tormenta, un huracán, ponele. ¡Fuau! No, claro. La tormenta perfecta. Eso es peligroso, ¿no? Claro que es peligroso. Uno se casa al inestresio. Se suspende el casamiento, no podés. O lo hacés así, tienen un casamiento con plan tormenta, que es así nomás. Bueno, los declaro marido y mujer, vayan a encerrarse en el camarón. Mire, nosotros somos como la FIFA. Sí, me imagino. No, señor, no se suspende. Eso es lo más importante. Tratamos de no suspender los partidos porque se desprograma todo. Tenemos tantos casamientos, tanta reserva. Qué barbaridad, ¿no, señor? Si yo le suspendo el suyo, no le puedo dar fecha inmediata. Tiene que esperar... No, tiene que esperar 14 años, por ahí. Claro. Y a lo mejor, tanta espera, tanta espera, uno se pelea, vio cómo es la relación humana, es muy difícil. Es un problema. Por eso, tampoco es que llevamos el barco por el canal de Beagle o por lugares así donde haya mucha... Para mí lo mejor sería sacarlo de puerto, ahí nomás, 5 o 6 cuadras, y dejarlo ahí. Sí, pero no le gusta. Por ahí, no, ¿cómo? Por ahí vas al tamar, hay algún mamado, lo querés echar, ¿cómo hacés? Que lo tenés que tirar al agua. No, bueno, hay un salón. ¿De mamado? Un salón, un apartado. Y ahí lo tienen hasta que... Y para que la gente se recupere... Usted sabe que los barcos tienen comisaría también, ¿eh? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Comisaría de Bordeaux, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo funciona? Oficial Ovaldo Bonacci, suboficial inspector. ¿Qué tal suboficial? ¿Cómo funciona acá la comisaría del buque? Igual que en todas partes, señor. Por ejemplo, no se puede pasar al galope enfrente de la comisaría. Bueno, pero nadie pasa al galope y nadie sabe que está en la comisaría. Bueno, yo le estoy diciendo que funcione el buque, gracias. ¿Vení a cambiar el domicilio? No, ¿qué voy a cambiar el domicilio? Estoy en un casamiento, acá pasando una noche glamorosa. Bueno, ¿qué tiene que denunciar, señor? No tengo nada que denunciar. ¿Qué le robaron? No me robaron nada, señor. Lamentablemente vamos a tener que palparlo de armas. No, no, a mí no me palpa nadie porque yo vine a una fiesta de casamiento. Pero le quería preguntar si hay gente acá en Los Calabozos. Bueno, sí, hay gente acá en Los Calabozos. ¿De este casamiento? No, no, gente que incluso hace 20 años está acá. ¿Pero cómo 20 años? ¿Estuvo en otro casamiento? Hay gente que viene a cumplir su condena acá. No, pero no puede... En general en otros casamientos. Nosotros por ahí, hay muchos delitos que se cometen en los casamientos. ¿Por ejemplo, cuál? Por ejemplo, chantaje. Extorsión. ¿Extorsión? Sí, por ejemplo, van a la novia, va un novio viejo, se hace presente y le dice, dame 5.000 dólares o me paro arriba de la mesa y cuento todo lo que tuvimos. ¿Y qué? Y traigo fotos. ¿Y qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es un desgraciado? Además que... Un chantaje. Sí, pero eso... Entonces, bueno, si nosotros comprobamos que tuvo lugar un chantaje, entonces lo metemos preso al tipo. Pero en general no conviene. No, porque va a tener también... Porque igual el tipo bate. Claro. Entonces, el único que tenemos preso por eso es uno que vino justo a chantajear a una tipa que no le importaba, que no se quería casar. Y aprovechó, dejó más y fue preso. Ah, bueno, entonces... Otro delito es falsificación. ¿Falsificación de qué va a falsificar? De billetes. ¿Falsificación de billetes? Sí. ¿Y qué paga con los billetes? ¿Viene acá a falsificar a un barco? No, ya los trae falsificados de antes. Bueno, sí, pero cuánta plata. Y empieza a dar propina, a comprar cosas de contrabando, todo con billetes falsos. También tenemos tres. ¿Tres? Tres, sí. Qué raro, tres... Sí, sí, sí. Bueno, me resulta extraño, además, un falsificador. Yo si falsificara... Ejercicio ilegal de la medicina. ¿También? Porque se fingen médicos, la llevan a la mina al camarote y la hacen desnudar para revisarla. Eh, señor... Tenemos cinco. ¿Cinco de eso? Pero ¿cuántos calabozos tiene? Eh, nueve. ¿Y el otro? El otro lo guardo por si aparece alguno que tenga armas ilegales, como usted. No, señor, yo no tengo ningún arma ilegal. Bueno... Todo lo que tengo es legal. Otra cosa. Dice, paquete de bodas. Paquete vas a casar. Sí, ¿qué incluye el paquete? Acá dice, incluye la ceremonia, ¿no? Con cura y todo. El cura lo ponemos nosotros. O es el capitán el cura, en realidad. No, sí. Sí, el capitán puede casar. Pero puede casar, puede hacer matrimonio civil. Un juez tiene que ser. No puede ser un juez. El capitán algo puede hacer, yo sé. Pero no sé si es un matrimonio civil o un matrimonio religioso. Ninguno de los dos puede... ¿Cómo no? Siempre te puede casar el capitán. ¿De dónde sacó eso? Sí, es clásico. El capitán puede casarte. Bueno, es un casamiento, digamos... No, 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 tiene. Está previsto. ¿Le dan la libreta de casamiento? Le dan la libreta. No sé. Bueno, no sé. Después, música tradicional de boda. Ya está. Una escolta especial para la novia, porque veo cómo se ponen los pasillos acá, ¿no? Es un poco inseguro este barco. Pero, ¿cómo puede ser? Está lleno de merodeadores. Así que la escoltamos a la novia. Sí, sí, ya con los sopres que hay ahí. Con dos guardaespaldas, dos patos, vica. Después, arreglos florales con rosas o flores exóticas, de acuerdo a tu preferencia, macho. Sí. ¿Qué preferís? Rosas o flores exóticas. Me da lo mismo. Bueno, me da lo mismo. Champagne. Pero me estás diciendo todos accesorios, ¿no? Champagne francés y bizcocho de boda. Qué raro que no hagan una torta. Con un bizcocho me querés arreglar, bizcocho de grasa. Es el traductor que parece que jugó una pasada. Claro. Porque el bizcocho debe ser la torta. Ojalá que sea la torta, porque un bizcocho... Ahora, todo eso es bastante pobretón lo que usted me está diciendo. Bueno, sigue, sigue. Bueno, incluye desayuno en la cama con champán y caviar. Yo no quiero champán y caviar, señor, para el desayuno. Quiero café con leche y con tortitas negras. Bueno, pero igual... No me venís con champán y caviar, ¿sabés cómo me cae a mí a la mañana? Bueno, pero le viene así. Ah, le viene así. El caviar y lo reempujás con champán. Y ahí te tirás al mar. ¿Qué hace? Si usted no lo quiere tocar, el caviar no lo toca. No quiero nada, señor. Quiero café con leche, con vigilante. Pero el caviar viene incluido con el precio. Después. Y entre el tipo... ¿Cómo es el desayuno en la cama? Porque... ¿A qué hora vienen primero? No, lo ordena antes de las 10 de la mañana, tiene que ser. Ah, sí, claro. Yo estuve de Garufo hasta las 5 de la mañana. Y bueno, sí. Y a las 8 y media acá me toca el timbre del mozo. Yo estoy ahí, en la cama desmayado. Está bien, si usted no quiere desayunar, no desayune. A traerme el champán y el caviar, no quiero. Bueno, es hasta las 10 de la mañana. Y le traen una bandeja con una bolsa transparente con un monio. ¿Para qué? Que usted tiene que sacar el monio y todo eso. No tengo ganas, estoy dormido y borracho. Bueno, pero sigue, viene así. Con resaca de todo. Viene ornamentado y le viene con un peluche. Tarjeta de invitaciones para la boda también. Eso antes. Y para notas de gracias. ¿Qué es una nota de gracias? De agradecimiento, usted le dice. Ah, yo, ¿y qué? Agradezco tu presencia y la licuadora. Ah, todos le regalaron una licuadora. No, señor. Agradezco tu presencia y la otra licuadora. Y todo así. 87 invitados, tengo 86 licuadoras. El otro no me regaló nada. Mire, puede hacer una lista de casamiento. ¿Veo que se hace en la lista de casamiento? ¿En el barco también? Sí. ¿Y dónde van a ir a comprar los regalos? No, los regalos los compran antes. Sí, traen... En otro lugar. En el equipaje traen poner un ventilador de pie. No, usted... ¿Cómo lo envuelven? Usted lo retira después eso. Le regalan, por ejemplo... ¿Cómo lo voy a retirar después? Un regalo, ¿qué hacés? ¿Vos los regalos así hacés? Es así, sí. Un ramo de flores y lo retiras después, tu novia. No, el ramo de flores no. Tarjeta, vale por un ramo de flores. Chao. No, le dicen, por ejemplo... Vale por una tarjeta, listo. No, por una tarjeta, no. Le regalan, por ejemplo, un metegol. ¿A qué quiere un metegol? Un tipo que se casa. Lo último que quiere es un metegol. Pero no supongo que... Llévese el metegol y llévese el champán y el caviar, llévese. Pero no le gusta el metegol. No, no me gusta el metegol, lo odio. Pero... Bueno, se lo regalaron. Usted igual lo puede cambiar cuando tiene... En el Uruguay le llamamos futbolito. Bueno, el futbolito lo puede cambiar después. ¿Por qué? Por un metegol. O por cualquier otra cosa que esté... Un juego de cuchillo. Buenas tardes, vendemos regalos para casamientos. Sí, buenas tardes. Aquí, en el barco mismo, es como un bazar. Ah, menos mal, para la gente que se olvidó. Se olvidó, puede comprar acá, mire. Este es juego de muebles. Pero un juego de muebles, sí. Sí, sí. ¿Y cómo se lo...? Miren qué buen material, miren. ¿Qué? ¿Esto es evano? Es madera, señor. Sí, bueno, señor. Pero le pregunto si es evano. No. ¿Qué madera es? Es algarrobo. Algarrobo y aglomerado. Una mezcla. Bueno, no es de gran calidad. Lamentablemente, y tenemos con cerradura especial. ¿Cómo es la cerradura especial? Sí, una bufanda. Ah, bueno. Se cuelga la bufanda del odio adentro y después la traba a la puerta con la punta de la bufanda. Pero eso no es... Porque como es la madera que tenemos, es una madera mutable. Claro, se hincha, se deshincha, se tuerce, va a por un lado para el otro y se abre sola. O se cierra solo. Sí, sí, señor. Pero imagínese, encima en un barco se nota mucho eso. Sí, en un barco se nota mucho. Se mueve, se abre, se cierra. Sí, sí. Bueno, pero tenemos licuadoras. No, pero licuadoras ya le regalaron... Ah, tostadoras hay. Ah, tostadoras. Tostadoras, sí, sí. Tenemos, mire, esta tostadora especial, súper fuerte. ¿Esta de dónde es? De Australia. ¿Es australiana? Sí, sí. Mire cómo escupe. ¡Eh, no, señor! Bueno, tenés que tener cuidado porque la tostada sale en el momento menos pensado y si vos te pones a cogotear así, te pega una tostada en la pera y te deja noca, güey. No, a mí me da desconfianza la tostadora. Y a mí también, pero hay gente que la quiere así fuerte y escupe una tostada y llega hasta el techo. Y se divierten. ¿Ve cómo son los recién casados? ¿Cómo son? Así. Ah, esas tostadoras tendrían que tener una alarma previa que avisa que va a salir la tostada. Ahí va, el ahí va se llama. Ah, ¿se llama el ahí va? Sí, 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 ahí va. Es la marca. Ah, bueno, entonces eso sí tendrían. Tostadoras ahí va. Y entonces toca un timbrecito, trin, sale la tostadora. Está bien, porque uno se... Sale como pedrada, sale. Y bueno, pero uno se predispone ya a recibirla de ese modo. En cambio, si... O se sale, se sale, ¿no? Especialmente las ancianas son víctimas de estas tostadoras, no de las ahí va. No. De las que no tienen alarma, ¿no? Veo cómo es la anciana curiosa y metida. ¿Por qué es así? Entonces se pone a mirar para después criticar. Bueno, sí, tanciosa. Y sale la tostada, ¡pum! Queda nocavla, vieja. Sí, le sale la dentadura. Ahora, ¿por qué? No se las ahí va, ¿no? Pero en general las tostadoras vienen para dos panes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uno para mí y otro para vos. Sí, pero... La persona que vive sola, eh... Se comedó. Uno de los panes lo tira. No, puede poner uno. ¿No pensó en poner uno? No. Anda igual. Sí, claro que anda igual. No es una impresora que tiene que poner todos los cartuchos. Pero, ¿sabés qué? Estás gastando corriente eléctrica de gusto. Y bueno, ¿y qué va a ser? Se prende todo y hay un pan que no está, que estás calentando nada, no estás calentando nada. Bueno, pero yo no... Es como hacer andar la licuadora en vano, sin echarle nada. ¿Y qué hace? Nada. Bueno, nada, pero yo no quiero comer dos tostadas. Quiero comer una sola, puedo hacer... O puede comprar la licuadora de persona sola. ¿Hay licuadoras? Licuadoras no. La tostadora. ¿Y qué viene? ¿Con una andija? Con una sola cosa de un pan y chau. Bueno, no, yo inclusive le iba a pedir si tenía una tostadora de cuatro panes. De cuatro panes, muy bien, sí tenemos. Ah, ¿tienes de cuatro? Tenemos, sí, la de tostadora de familia Lumerosa. ¿Cuál es el máximo para tostadas? Ocho panes y medio. ¿Medio? ¿Y cómo es la andija de medio? Medio porque quedó un huequito y ahí le ponemos... ¿Viste que se te rompe un pan, un vendrugo o algo? Lo metés ahí y... Ah, bueno. Bueno, ocho andijas y medio, bueno, sí. Ahora sí, ahí tiene que hacer dos tostadas, por ejemplo. Le quedan seis y medio afuera. Ahí sí que hay un departamento. Ya ve la corriente que gasta esto. ¿Cuánto gasta, más o menos? Sí, gasta. A mí a fin de mes me llegaron 72 mil pesos del... ¿Señor? Todo es por la tostadora, es un poco... Sí, casi sí, porque el mes anterior me llegaban 70 pesos. Y bueno, no. Yo no tengo nada, no tengo televisión. La verdad me la pido en la biela. No tengo plancha, no tengo nada de eso. Tengo nada más que la tostadora. Y sí, entonces... 72 mil pesos. Bueno, no, hay algo que... Yo llamé, yo llamé. ¿Llamó a la compañía de electricidad? No, a la comisaría. Ah. No, además es peligroso. Pero no pude porque los teléfonos no andan. Ah, porque lo tienen también con energía eléctrica, los aparatos. No, porque... No, no andan porque son de personal o de Movistar. O de alguna de esas compañías de chorro que... Que para llamar a un tipo tenés que llamarlo 25 veces. Y te dice que el tipo está fuera del área de servicio. Sí. El tipo es el vecino de al lado, que recién lo viste. Después te dice que no figura en la red. Después finaliza de golpe la llamada. Después no pasa nada. Todo eso hace la gente. Que él te chorea, ¿viste? Que te cobra por algo que no te da o te da mal. Por eso no pude llamar a la comisaría. Ah, bueno, pero usted tiene muchos problemas. Antes a mí me contó mi viejo que cuando él era joven vos llamabas por teléfono y te atendía una persona. Sí, en general, sí. Sí, raro, ¿no? Bueno, pero la tostadora no sé si le va a gustar. No sé si yo compraba o yo vendía la tostadora. No importa. Porque es demasiado clásico para regalar el casamiento. Bueno, sigamos entonces con esto. O sea, casate en el transatlántico. Y si quieres hacer una boda más exclusiva y personalizada, dice, ¿puedes añadir más invitados? No, al contrario. ¿Por qué? Porque lo exclusivo es lo que justamente excluye. Sí, son pocos. O sea, para tener más invitados tiene que ser una boda inclusiva. Es decir, una boda con asignaciones por hijos, o sea, por el despido, ¿no? No, hay detalles de lujo, eso es lo que quieren decir. Es decir, decoraciones especiales, fotógrafos, música en vivo, camarógrafo, ¿qué más? Todo eso. No, y hay cosas decorativas, por ejemplo. Cosas decorativas, por ejemplo. Yo quiero una, mi sueño, ¿mi sueño? Ah, sí, ¿qué tal? Es como le va. A mí me está diciendo mi sueño. No, señor. Mi sueño es casarme en un crucero, pero con arañas, con velas, 200 velas encendidas. Ah, lamentablemente no. Iluminar todo a la luz de las velas. No, lo que tenemos, que nos queda, es un globo de la muerte con motociclistas. Pero, ¿por qué? Y se casa, y por ahí aparece un globo de la muerte con dos motociclistas que se cruzan mientras usted se casa. Pero, ¿por qué me ofrece eso como reemplazo de las arañas y la luz? No, le quiero reemplazar nada. Le digo que es lo que tenemos. No, pero... ¿Le parece que no es suficientemente glamoroso? No, glamoroso no es. Es espectacular, quizás. Ah, bueno. Eso es lo que quería. Pero no me parece atinado. Ah, no. Atinado. ¿Cómo va a ser atinado? Una persona atinada no se pone adentro con una motocicleta adentro de un globo de la muerte. No, por supuesto que no. Tiene que ser medio loco para hacer eso. Además se asustan los invitados. Hay personas mayores. ¿Qué? ¿Haciendo eso? ¿El globo de la muerte? No, personas que van a asistir a la boda. Eso es mucho más espectacular. Dos viejas en moto adentro del globo de la muerte. Bueno, mire, acá me dicen que tenemos que amarrar en el puerto. Estamos llegando a puerto. Estamos llegando a puerto. Nunca hubiera imaginado que así era el puerto de Nueva York. Sí. No sé si es Nueva York. No. Parece que no. Bueno, qué lástima. Bien, últimas cosas, ¿no? Acá dice, para renovar votos. ¿Cómo es para renovar votos? Me preguntaron del frente para la victoria. No, señor, los votos... Sí, renovar votos. Es que... Que usted quiere seguir. Por ejemplo, vio, usted se casa, por ejemplo. Ah, qué tal. ¿Cómo le va? Y le dice a su novia, bueno, mira, dentro de dos años... Sí, nos separamos. Eh, si todavía nos amamos y todo eso... Me como un perro... No, no es una apuesta, señor. Volvemos a este barco y renovamos votos. Entonces dicen, sí, te elijo otra vez. Te vuelvo a elegir. Hay que ser, ¿eh? Hay que ser, hay tipos que no aprenden más. Bueno... Esa renovación de votos. Hay paquetes, sí, hay paquetes que renuevan votos. Dice, incluyen una botella de vino, un bizcocho para dos, un bizcocho canales para dos. Mire cómo bajó, ¿eh? Sí, claro. Claro, un certificado de buena conducta y listo. Un retrato profesional de ocho por diez. Es una cargada lo que está andando. Es una cargada. Claro, ahí, ¿qué querés? Es una cargada. Y el tipo que renueva votos también está cargando. Sí, sí. Yo soy la mujer del tipo y el tipo viene... Yo estoy en la cocina fregando las caceroras y el tipo está mirando la televisión adivinando la pregunta de los ocho escalones. Y por ahí me dice de allá, dice, che, ¿qué te parece si renovamos los votos? Y yo soy la mujer, le estoy dando acá, le digo, está loco vos. ¿Qué te pasa? Qué voto le voto, señora. Bueno, el informe creo que ha servido a la comunidad para gente que está pensando casarse. ¿Por casarse? Opten por casarse en un crucero, eludiendo así esos horribles salones que están en los primeros pisos. Sí. Abajo hay, ponele una ferretería y arriba un salón de fiestas. Claro. Entrás por una escalera, sí, toda de baldosa de mediano precio. Sí, tiene mucho cerámico. Sí, sí, nada de madera. Dos, tres plantas y una bola de espejo en algún lugar. Sí, sí, sí. Colgando. Bueno, mucho mejor, amigos, es un transatlántico. Así que, dicho esto, voy a proponer, ¿sabe qué? ¿Qué? Una pausa. Pausa. Adelante. Aplausos. Gracias.